...tan solita y triste ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Sé que vives sintiendo que un amor perdiste Y me cuento Te regalo un beso y mil razones para amarte Te regalo tanto, prometo así sé que en tu canto Te regalo amores, dentro de tu vientre, dentro de calores Dame lo que sientes, para que no llores De tu amor sincero, amarte el malo Para llevarte lejos de los colores Te regalo en tu vientre, un río de amores Dame lo que sientes, para que no llores Te regalo amores sincero, amarte el malo